Está muy peligroso. Es que Cancun, en Corea, es un lugar de goceau. Te voy a mostrar el plan. Ya estamos yendo a... Estamos yendo a Arote. Vamos a Arote. Mira, ya les puedo mostrar los albordes tropicales. Me lo mandas. Te lo mando, te lo mando. Está muy peligroso. Es que Cancun, en Corea, es un lugar, o sea, uff. ¡Hola, ya! ¡Uff! 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 Es que en la entrada no nos dejaron pisar el hotel por no tener nombre en la reservación y pues teníamos que esperar horas afuera y yo escape de la guardia cuando estaba distraída para poder entrar en la recepción. Ahorita tenemos problemita en check-in porque reservamos y dice que no, no necesitamos ir a la reservación. Tal vez nos van a rechazar. Porque no necesitamos ir a la reservación. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Sí, sí. Pero sí lo pagaste la reservación. Sí, pero ahí está diciendo que no hay reservación, no puedes entrar, pues peleamos ahí. Creo que hicimos algo más. Ahorita vemos. ¿Qué haces aquí? ¿Se trae la reservación? Se unió, sí. Pero dijeron ahí pues casi casi no nos iban. Dejaron entrar. Ahí peleábamos un poquito. Nada más mi amiga no entendieron nada. Espero que no pasa nada para... Ay, porque es su primer viaje no. Espero que no. Pero siempre eso pasa en los viajes. Así que no pasa nada. Nada más no está entendiendo. Pero no importa. Ajá. O sea, tenemos una confirmación. Está ya preocupada. Es que me está pidiendo su nombre. Jung-Jun-Hah. Está muy difícil. Jung-Jun-Jun. Jung-Jun. 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 Está muy difícil. Y dijo que no está Jung-Jun. Me pregunto que soy la biela. Y yo no soy la biela. A ver si no se va... Vamos a empezar bien el día de Cancún. Sí, Cancún. Para empezar hace mucho calor, ¿eh? Calor. 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 Le dije calor y me dice... Todo va a estar bien. Calor. Espero que todo esté bien. 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 Sí. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Bienvenida. Ya, sí. Ay, hola, hola, hola. Mucho gusto, mucho gusto. Está el nombre de la reservación. De mi amiga. ¿Son dos noches su reservación? Sí. ¿El nombre de ella? Jung, sí, Jung-Jun. Sí, sí. ¿Está bien? ¿Puede? Es peinación. ¿Puede? Diga, va a estar bien. ¡Ah, un poco! Ok, un segurito, permítame caerse. Va. ¡Ah, qué chistá! Entonces, nada más nos hizo Pancho ahí. Se enojaron ahí enfrente. ¿Por qué? Porque decía que no estamos reservadas, no puede entrar al hotel. Entonces, estamos peleando ahí como... No, no. Entonces, le dije que por favor déjame hablar con ustedes. Y dijo que no, no puedes entrar porque no tienes reservación. Ya, entonces. Voy a ir, voy a ir. O sea, voy a ir, voy a ir. No, estábamos muertas de ansiedad. Entonces, sí, tenemos, ¿verdad? Sí, tenemos reservación, ¿verdad? Sí, tenemos reservación. Entonces... Seguirá bien, todo separado. De hecho, sí. ¡Ah! 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 ¿Aaah! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya estamos listos para ir a la playa? ¡Vamos! 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 ¿Qué es eso? ¡Una! ¿Es una verdad? ¡Es una verdad! ¡Una! 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 ¡Estás feliz! ¡Estás feliz! ¡Estás feliz! ¡Hé! ¿Tienes que traer la cama? ¿Puedes llevarlo? ¡Hélo es el mexicano! Pero ya 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 Lo devolvimos, lo devolvimos Ah, eso es yo y la amiga No puedo creer que va a entrar así ¿Vienes de Corea? ¿Vienes de Corea? Sí, vienes de Corea ¿Primera vez en México? Sí, no entiende español, pero sí Está haciendo esto cada 15 minutos Ya, 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 amiga, ya ¡Drogala! 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 Ya voy a dejar el celular para disfrutar Está estresando de más mi amiga por marano quemar Mira, está muy estresada Así entró la agua, eh Está muy, muy estresada Y ya nunca salió otra vez ¡Drogala! 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 Voy a pasar un cholo ¡Itamos, vamos! Muy bien, muchas alegrías ¡Drogala! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye, ¿est Però no estásmmuthu Feliz! ¡Drogala, qué me gustan deidental me a mosquitilla! ¡Drogala! ¡No te asustes! ¡Muy amiga! Yo no estoy creyendo, que está con su gorra, nunca le se lo quitó, y sus lentes, no sé cómo están. A mí ya me va a llevar, pero mira ella, no manches, no manches, no puedo creer. Y lo demás, mira, solita ahí, no puedo creer. Está poniendo primera vez en su vida lo de colombiano, el traje de baño colombiano. Ay, es tan grande, es tan grande. Una hora después. ¿Qué? ¿Cinco, ¿alguien? ¿Esto es así? ¿Qué es lo que me parece? ¿Qué es lo que me parece? Y aquí, no sé cómo se puede creerlo. Yo tampoco he puesto, vamos a ponerlo, yo tampoco he puesto. Mi amiga no está creyendo, no está creyendo, no está creyendo. No estamos creyendo. No puedo creer. Cinco minutos después. Pero estamos en Cancún. Ella cambió otra vez. Así va a entrar. Y yo sí, voy a intentar. Pues arriba sí lo puse así. Pero voy a intentar un poquito. Le mando a su esposo. Y me dice que aquí está diciendo que ponte mente, ponte cerebro, no puedes hacer esto. No puede ser. No, no quiere estar conmigo porque... Hoy se puso más. No está disfrutando por la área de campo. Yo estoy triste. No. Así se puede tomar. No. 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 ¿Cómo crees? No. Te pasas. Te pasas, te pasas. Le voy a mostrar Fiesta de México. Pero como estoy cansada, voy a poner este, esto. Vamos. Va a hacer el primeiro. Son las once de la noche, estamos caminando en la calle. Me gusta esto. Me gusta esto de Cancún. Mira, tenemos una compañera también que me está ayudando. Sí que es el tráfico de la fiesta. Vamos a tener una fiesta de picoso, ¿eh? Amigos, ya estamos llegando. ¿Ya se escuchan un poquito? Más tarde. Más tarde, ¿qué te gustó? Es que en Corea no puede ir a Antro ella porque está casada. Es que en Corea la que está casada no puede ir a Antro. Entonces por eso estoy muy feliz. Pues así fue nuestra experiencia. Por fin pude mostrar este hermosa playa a mi amiga que vive otro lado del mundo. Y pues le encantó también. Espero que regresa y vengan muchos más amigas para ver esta hermosa vista. Gracias por ver el video.